Bueno, piden la intervención de la comuna de Villa Saralegui. ¿Qué había sido noticia también Villa Saralegui? Lo hablamos hace nada, Colo. Esto de que era una... Sí. Una pim-pam. Exacto. ¿No? De Villa Saralegui. Colo, amplíamelo porque fue hace casi presidente comunal. Presidente comunal, ¿no? Una persona que acusaba del presidente comunal. Al presidente comunal mismo. De algunos disparos. Decía de haberle disparado en Villa Saralegui. ¿Cómo está esa situación, Colo? Amplíame un poco, nos queda... Mirá como un tema. Cuando alguien acusa a un presidente comunal de disparar... Hay tantos quilombos que al otro día viene otro y te vas olvidando. Yo no sé si fue hace una semana, fue hace un mes, si sea normal. Lo que antes podía durar un escándalo mil días, hoy a las horas ya pasa de largo de tantos que hay, Colo. Sí, totalmente. Por ahí nos perdemos. O pasa de moda el triste, ¿no? Por tantos de estos que hay. Pero bueno, esto es lo de Villa Saralegui. Recuerden que había un candidato que había perdido las elecciones, que tenía que formar parte de la minoría, de la comuna. No fue así. Fue amenazado. Y luego le dispararon. Estuvo grave en el CUSEN porque uno de los disparos era la altura del cráneo. Y salvó, se salvó porque, bueno, por un milagro. Lo cierto es que hay una causa. Hay un hombre detenido que sería una persona muy cercana a quien es el presidente comunal. Hablamos de Sola, que es hace 12 años presidente comunal. Y que, bueno, y que no solamente se le denuncia por ese hecho. Otro hecho más, que está involucrado un productor agropecuario, que es González Quesa, a quien vamos a escuchar. Y otro de los temas también es malversación de fondos. Bueno, todo esto está en manos de la justicia. Hoy puede ser intervenida si es que el Senado lo aprueba y el Ejecutivo, por supuesto, le da el visto bueno. Pero también puede ir Sola a un juicio político. De esto hablan. Vamos a escucharlo. Perdón, Colo, esto que me contaba del hombre baleado, lo que decía, recuerdo en aquel momento, era... Creyeron que estaba muerto, digamos. Por eso como que lo dejaron... Sí. Se fueron porque ya pensaron que estaba muerto. Y él pudo salir. Yo estoy corriendo entre malezas negros, de una altura que lo tapaban, y se desvanece por los tiros. Y entonces dijeron, bueno, ya está. Se murió y lo dejaron. Y resulta que estaba vivo, pidió auxilio, y después lo llevaron al hospital Cuyen, y ahora estaba presente. Es más, estuvimos hablando un rato con él. Estaba presente hoy en el hall de la legislatura. Pero bueno, vamos a escuchar al diputado Marcelo González, y también, en primera instancia, lo vamos a escuchar a González Quez, quien es un productor agropecuario, que también había sufrido una golpiza en su momento por parte de quien es hoy el presidente comunal de Villa Saralegui. Escuchamos. Donde, bueno, creíamos con justos derechos, ¿no? Son derechos y obligaciones. Era nuestro derecho, y lo sigue siendo, y lo va a hacer siempre, y de cualquier productor, ante un considerado abuso en la tasa por hectárea, o en su incremento, porque no es un impuesto, no va al tesoro de la municipalidad o de la comuna, sino las tasas, como todas las tasas, es una contraprestación de servicio. O sea, uno paga una tasa por el servicio alumbrado, barrido, limpieza, en este caso de mantenimiento y conservación de caminos rurales. Y los caminos que tiene que cubrir son no más de 150 kilómetros. Entonces, usted tiene distritos que son la mitad de hectáreas y tienen el triple de caminos que atender. Y ahí, da para hablar mucho, pero hay consorcios camineros, o hay caminos que son atendidos. Y acá, esta persona se ha encontrado, del 2013 para acá, una recaudación realmente muy importante, que lamentablemente no la ha trasladado a esa tasa que corresponde de conservación y mantenimiento. Nosotros esperamos, y por eso hemos pedido ya el tratamiento sobre tabla, no puede haber un diputado que en verdad defienda dentro de la democracia este tipo de prácticas. La verdad me parecería inconcebible, ¿no? Así que nosotros lo que queremos es hoy tratarlo, que se produzca esta ley, vaya al Ejecutivo y rápidamente se produja la intervención. ¿En particular qué es lo que también se intervenga? Una intervención, sí, sí, sí. La intervención de la comuna. Que el Ejecutivo designe el interventor o interventora para hacerse cargo, se desplaza a la Comisión Comunal, como pasa en cualquier comuna que se interviene, o municipio, y que el municipio en determinado tiempo tiene para investigar lo que pasa dentro de la comuna y llamará a elecciones. No es que se va a perpetuar el Ejecutivo en el poder, hay que llamar a elecciones para poder culminar el proceso. ¿Cuánto tiempo que está sola en el poder? 12 años. 12 años. No se trata, a ver, hay personas que han estado mucho más años, pero su práctica viene desde que él comenzó manejando así. De hecho, lo que decía Leonardo, los cambios de domicilio de gente que no vive en Villa Saralegui es amplísimo. Una práctica que han utilizado en varias localidades vecinas de traer de Santa Fe y de otros lugares, para las elecciones se las busca, y eso va a ser seguramente materia de investigación de parte de quienes intervengan en la comuna.